Seguramente los has visto, pero no sabes cómo se llaman ni quién los hace. Los bordados de Tenango de Doria, en Hidalgo, México, representan a los antepasados del pueblo otomí en forma de animales y plantas de colores. Durante años, las bordadoras de este pueblo han visto sus diseños plagiados y vendidos a nivel internacional sin recibir un solo centavo. Por eso, decidieron organizarse y crear una marca colectiva, con el objetivo de identificar a los tenangos originales. Y ahí plasmamos todo lo que viene de nuestra imaginación, porque esto es de la imaginación, los dibujos ni son calcados, ni son, o sea, no hay moldes. Esto no es de regateo, yo siempre les pongo el ejemplo. Les digo, a ver, un mantel de dos por dos, más o menos, de un solo color, entre cuatro y cinco meses, para tres mil pesos que le pagan a uno, con tres mil pesos no como a seis meses. Yo siempre les he dicho, a ver, ¿por qué no van a Liverpool? ¿Por qué no van a las tiendas de prestigio? ¿Por qué no van y dicen, en cuánto me lo dejas? Hay mucha piratería por todos lados, y yo es lo que traté de que ya no existiera eso. Tener la marca colectiva significa mucho para el municipio, porque también ya se puede decir, es nuestro tenango, porque está protegido. Tardó 15 años para que nos dieran el registro, porque su servidora y dos personas más estuvimos vuelta y vuelta cada gobernador que entraba. Yo creo que cuando ya se fastidiaron, pues nos mandaron traer que ya había salido nuestra marca. Con las etiquetas, pues sí se protege en la etiqueta, especifica ahí que dice marca colectiva. Gracias a esta etiqueta, las bordadoras y bordadores pueden defenderse legalmente con facilidad. Todo lo que la lleva está automáticamente registrado y reconocido por el gobierno de México como un tenango original, y no hay necesidad de patentar diseño por diseño. En 2017 tuvieron su primera victoria. Usaron su marca colectiva contra el plagio de la marca española Mango. Se hizo una demanda con la empresa Mango, junto con Hermes y con Carolina Herrera. La empresa Mango sacó sus prendas al público. En cuanto se metió la demanda, las retiraron. Sí se frenó un poco. No digo en su totalidad, eso estamos bien conscientes. Hay muchos clientes que no lo valoran. Lo primero que dicen, no, pues ustedes ya tienen práctica. Y no se trata de la práctica, se trata del tiempo. Del tiempo y el esfuerzo que se hace, porque también al estar bordando es cansado. Duele la espalda, la vista se acaba por el colorido de las telas. Somos indígenas, pero tuvimos la oportunidad de estudiar. Yo soy maestra jubilada, con mucho orgullo, pero aún así yo dejé de trabajar, porque la artesanía me gusta. Y eso la gente no lo valora, no lo aprecia. Nomás diciendo, no, pues lo necesitan. Y no es que no se trata de la necesidad, se trata del valor que hay que darle a la prenda. El público más que nada que compre, que le dé importancia a la artesanía, que no se vaya ni por lo más barato, ni porque luego dicen, no, pues a lo mejor lo chino es barato. Pero que se le dé la importancia al artesano, porque una artesanía va hecha a mano y tiene muchísimo valor. ¡Gracias!